Hice algo mal Tengo que hacer algo con esta maquina, no recuerdo Es para una cosa Ahí está eso No te puedo No te puedo creer Entonces esa maquina es solamente para trollear al jugador Increíble Esa maquina es solo para trollear al jugador No hay que hacer nada con esa maquina Esa era la sustancia 63 o 65 Lo que estoy haciendo es liberarme un virus de mi cerebro Oh, no, ya sé que es esto Tengo que correr acá Dale, dale Esto se va a caer en pedazos ¿En cuánto dijo? Dos minutos Para abajo Bien, tengo que hacer algo con esta válvula Probablemente sí, así que lo estoy haciendo Listo, no sé qué hice Muévete Listo Es eso, ¿no? No sé, me voy Con sustancia mi poder estaba a punto de librarme de la enfermedad Una vez hecho eso, esperaré ser capaz de contener con la mente de Turnkite Como había dicho mi padre Tenía que saber que le había dicho para hacerle ceder de esa manera Tenía que poner fin a todo esto Sé lo que estás pensando Tú estás pensando que tienes una manera para destruirme ¿Quieres saber lo que estoy pensando? Estoy tomando a ti conmigo Muy bien Ok Esto tiene que estar pasando así Ah, esa es la habitación de la que salí recién Está totalmente hecha percha esa habitación No sé qué le pasó Qué bueno que salí A tiempo Ah ¿Dónde estoy yo? Viruses pueden spreader rápidamente Evidencia todo el intercambio inmediato Ah, me está matando Me está matando Eh ¿Dónde tengo que ir yo? ¿Dónde tengo que ir yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy a todo esto? No veo mi posición en el mapa ¿Dónde estoy? ¿Dónde rayos estoy? Me va a matar Me está moviendo la cámara también Uh, rayos Ah, eso está todo en mi cabeza seguramente Ah Está jugando conmigo Está jugando conmigo Pero igual estoy en peligro Ah, no, pero creo que no me está matando Me parece que todo eso El daño que tenía era por el vapor Sí, me está Me está estorcenando que hay mala vista ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde quiero ir? A ver, yo salí de ahí, ¿no? Y me di a vuelta Y pasé por un pasillo Ay, si tan solo la cámara dejara de moverse Ok No sé si me va a matar Si pierdo mucho tiempo No sé si me puede matar Mejor hago esto rápido Ya vi lo que hizo Ya vi lo que hizo Investigación Ahí, derecha Es acá Bien Tengo que hacer esto rápido Entonces, aquí estamos End of the line No gold watch No Gracias por las laughs, Clarence Nada Solo una potencia Y una gran fatura ¡Mierda a ti! ¡Buenos momentos! Antídoto Bien El añadido más importante De la sustancia 65 Estoy viendo el añadido Tengo el inventario Ahí está Ah, no es acá Bien Ahora tengo que mezclar el compuesto Y para No 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 tienes las balas ¡Vámonos! ¡Te lo juro! ¡Eres un cabrudo! ¡Eres un cabrudo! ¡No te has evolucionado! ¡No te has evolucionado! ¡No te has ido! La añadida más importante ¿En qué orden los pongo? Las sustancias deben de insertarse en el hueco contidor ¿Qué iconos se mezclen en el siguiente orden? Cloro Acetona Yodo Bromo Nitrógeno Y por último Azufre Que debido a un error de fabricación La fila inferior de botones Tiene la numeración invertida Lo que hace que Por el extremo derecho Empiece en 4 Y se incremente hacia la izquierda Completado correctamente Preparado Al infección Se le puede inyectar hasta 3 miligramos Dependiendo de la granada de infección Bien Entonces Por un error de fabricación Este es 4, 5, 6 Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero ¿Cómo sé yo cuál es cuál? Porque no es como que yo sepa qué número es cada una Capaz Acetona es 1 Ah, esto es complicado Esto sí es complicado 6 5 4 2 1 3 6 5 4 No Yo des 4 Azufre es 3 Es complicado esto Entonces es 2 1 2 1 2 1 4 2 1 4 6 5 3 Es como un código básicamente Es 2 1 Es 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 2 1 4 6 5 Vamos a ver si lo tengo Sería 2 1 4 6 5 Vamos a sacarnos a Clarence de la cabeza Los gritos agonizantes de Clarence dentro de nuestra cabeza Pero no está del todo terminado Ven ese cuerpo de ahí Yo me voy de acá ¿Por qué no puedo cerrar esa puerta? Ciérrate Ciérrate porque voy a necesitar que se estierre ahora Me voy a llevar esta silla conmigo Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ok?